Soy Patricia García, directora del Máster en Finanzas en ESIC, con más de 30 años de experiencia profesional en el mundo de las finanzas y socia directora de una empresa de análisis de mercados financieros. En un mundo en continuo cambio, donde la internacionalización, las tecnologías y las distintas crisis hacen que la supervivencia de las empresas sea un constante reto, cada vez se demandan más profesionales altamente cualificado del mundo de las finanzas. Los profesionales de las finanzas se han convertido en piezas fundamentales en la gestión del negocio y su papel en la empresa está evolucionando rápidamente, asumiendo cada vez más roles y competencias. El gran diferenciador de este máster es precisamente pertenecer a la escuela ESIC Business and Marketing School, que puede presumir de venir formando en más de 55 años a miles de profesionales, no sólo con conocimientos y competencias que les permitan impactar en la empresa, sino también en la sociedad. Buscamos profesionales con pensamiento propio y capacidad de aportar una visión innovadora a la vez que rigurosa desde el fundamento del conocimiento, la experiencia y la ética. Para ello, contamos con un amplio elenco de profesores con una dilatada experiencia profesional y vocación docente que compartirán con los alumnos del Máster en Finanzas sus vivencias y experiencias profesionales en un programa que aspira a ser eminentemente práctico. El Máster en Finanzas está dirigido a profesionales y titulados superiores que busquen una mayor profundización en sus conocimientos financieros, así como dar un salto cualitativo en su vida profesional y, me atrevería a decir, también personal. En ESIC, con nuestro Máster en Finanzas, queremos preparar a esos profesionales que asumen las mayores responsabilidades, a través de un programa educativo con una formación técnica especializada en el área de las finanzas, combinada con el fortalecimiento de las habilidades directivas y con conocimientos generales de gestión empresarial. Y ya, solo me queda invitarte a ser ese profesional y si decides optar por el Máster en Finanzas de ESIC, darte la bienvenida.